Callame porque está Santoro, Leandro Santoro con nosotros. ¿Cómo estás Leandro? Buenas tardes. Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Te voy a sumar primero al plano económico. Sí, bien. Está bien porque después vamos a hablar cosas de la ciudad que tienen que ver con alquileres. Me parece, vi una última encuesta donde el tema alquileres está al tope de la preocupación de los portes. Seguridad y alquileres. Exactamente. Los dos temas que me apropo. No es el tema economía, no porque la gente no la pase mal, pero para la ciudad de Buenos Aires, para el porteño, el tema de la seguridad y alquileres está al tope del conflicto. Así es, la agenda porteña es esa. Es esa. Digo, no quieran dibujar otra cosa porque es esa. Ahora, estábamos hablando con Fabián de los operativos de la AFIP, en lo que es esta transacción de sacar DólarMEP para las mismas cuevas subir el precio del Dólar Blue, con lo que conlleva la compra de alimentos. Entonces, digo, ¿en qué circunstancias estamos en una campaña, Leandro, que estamos a 16 días para votar y para elegir el próximo presidente? No, digo, esto yo no lo llamo corrida cambiaria, pero esto es desestabilizar también, hacer jugadas que sobre todo afectan, yo diría más que al gobierno, afectan a la persona que tiene que ir a comprar ahora un producto. Sin lugar a dudas. Mirá, creo que de todo lo que acabas de decir, lo más preocupante es la declaración de Javier. Porque Javier es una persona que puede ser presidente. O sea, fue el que salió primero en las PASO. Y eso te obliga a ser más responsable. Yo recuerdo cuando Domingo Cavallo, en 1989, decía que iba a haber un dólar súper alto si ganaba Menem. Y me acuerdo el golpe de mercado que significó eso y lo que sufrimos todos los argentinos, con esa famosa corrida y con todo lo que se suscitó después. Lo hicieron porque habían llegado a la conclusión que para llevar adelante un programa económico de ajuste violento, como el que terminaron llevando después, primero durante el plan Bungibor, en 1989, era necesario lograr que el gobierno Alfonsín se vaya escupiendo sangre. Decían eso, se tiene que ir escupiendo sangre. Entonces, llamaron básicamente una corrida bancaria y cambiaria, las dos cosas. Bueno, esto que acabamos de ver, espero que Javier se rectifique, porque es verdaderamente peligroso. Un candidato a presidente que tiene chance de ser presidente no puede decir 16 días antes de una elección que él cree que el dólar tendría que estar súper alto o que le convendría a su proyecto político que el dólar esté súper alto. Porque los que van a terminar sufriendo, como bien dijiste vos, Mariana, son los argentinos y las argentinas. Entonces, si vos querés ser presidente de un país, lo primero que tenés que hacer es cuidarlo. Es cuidarlo y ser muy responsable, porque cuando sube el precio del dólar, sube el precio de los alimentos. Yo lo que, Fabián, te quiero consultar también, es si estamos en una corrida cambiaria o en qué escenario estamos. Digo, pues estamos a 16 días de votar. Y justamente uno de los candidatos es el ministro de Economía. ¿Me escuchás, Leandro? Sí. ¿Cómo estás? Mirá, yo creo que estamos sí en medio de tratar de una corrida como la que se hizo después de las PASO. Están tratando de hacerlo correr porque ellos saben que cuanto más corra, tienen más posibilidades con su discurso de llegar. La realidad marca que es muy peligroso para todos, no para ellos llegar. Sufren 46 millones de personas, no lo entendieron. La responsabilidad que marcó Javier con el Fondo Monetario, diciéndole que quería que le preste para llegar tranquilo a diciembre, se contrapone con las declaraciones de ayer. Claro. Ahora, en el contexto, y acá, Leandro, quiero meterme también en el tema alquileres. Quédate, Fabián, por favor, que quiero sumarte un y de vuelta. Con el tema alquileres, ya me quiero ir al tema alquileres también. Hoy es una situación muy difícil. Tengo una persona muy cercana que necesita cambiarse el lugar que está. Todos. Porque está bien, el propietario tiene que también hacer su renta. De cubre. Nadie le está cuestionando nada y le aumenta más del 200% lo que vale hoy el alquiler. El tema es que no encuentra, no es que no quiera pagar lo que le pide. Como no puede pagar lo que le pide el actual propietario, quiere buscar otra cosa. Pero no hay que buscar directamente. No es que hay algo carísimo, no hay que buscar. Se retiraron muchos departamentos del mercado, muchos están dolarizados y muchas propiedades pasaron a Airbnb. El gran problema hoy que tiene el mercado de alquileres es la falta de oferta. Por eso todas las políticas públicas tienen que ir orientadas hacia la estimulación de la oferta, para que aumente la oferta. ¿Por qué se redujo tanto la oferta? ¿Por qué se contrajo tanto el mercado? Por una serie de factores. La inflación es uno, está claro. La ley de alquileres y el debate sobre la ley de alquileres también perjudicó bastante. Y en tercer lugar creo que hay un tema que es muy, muy importante, que se le da poco espacio, que es la incertidumbre. Probablemente muchos propietarios digan, no sé cómo van a ser las ganas de juego, entonces me retiro y espero. Claro, el propietario puede esperar uno, dos, tres, cuatro meses, pero el inquilino no. ¿Y qué es lógico? Porque si no, viste que hay como una discusión de demonizar al propietario. Y el propietario quiere resguardar lo que es suyo y lo que le costó conseguir. O sea, y está esperando a ver qué pasa. El problema es que también se está entrando en un mercado dolarizado. Exactamente. De alquileres, pero ya no por Airbnb, por la vivienda única en la ciudad. Bueno, a ver, es un fenómeno global este también, ojo, que ciudades importantes del mundo como Nueva York regulen Airbnb es porque eso también hace que se encarezca el precio de los alquileres tradicionales. Vos pensá que después de la pandemia explotó el turismo en el mundo. Y Buenos Aires es una ciudad que además de ser preciosa es barata, con lo cual vamos a tener un boom de turismo enorme. Si vos hablás con la industria hotelera, te dice que están desesperados porque cambiaron tanto los hábitos y está tan desregulado en la ciudad de Buenos Aires el tema del Airbnb. Que perjudica a los hoteles. Perjudica a los hoteles. Perjudica además a los propietarios de edificios de propiedad horizontal que de repente tienen en sus edificios departamentos que ahora pasaron a ser hoteles transitorios. Bueno, viste que eso es una discusión que en los consorcios están teniendo los propios propietarios cuando tienen que decidir hasta los gastos que hay que pagar por el tema de expensas, que es otra problemática también de cómo se incrementaron las expensas este último mes, que es qué hacer con ese tipo de modalidad que te genera inseguridad porque hay gente que entra y sale, que tiene la llave todo el tiempo, con ruidos molestos, con deterioro del edificio más rápido que quien vive actualmente. Yo conozco muchos propietarios e inquilinos que viven en edificios de propiedad horizontal que te dicen que le empezaron a alquilar algunas unidades funcionales como alquiler temporario o en Airbnb y se quiere morir. Porque no es lo mismo la responsabilidad que tiene una familia que un tipo que viene tres días a Buenos Aires y después desaparece. Y además hay muchas desregulaciones. Vos para que te des una idea, según la ley actual de alquiler temporario, para poder tener tu departamento ofrecido en el mercado de Airbnb tiene que ser apto profesional. Cosa que muy poca gente sabe y que nadie cumple. Porque tiene que ser apto profesional. Porque no es lo mismo un departamento de casa de familia que un departamento de apto profesional. Cuando vos entras al registro de Airbnb de la Ciudad de Buenos Aires hay solamente 400 departamentos. Cuando te metes en la plataforma hay más de 20.000. Y sigues subiendo. Que son los 20.000 que originalmente deberían estar a lo que originalmente yo hablaba con las cámaras inmobiliarias a oferta de vivienda única. Que era la Ciudad de Buenos Aires que tenía que estar originalmente. A ver, nadie dice prohibir Airbnb, pero sí regularlo, darle racionalidad. ¿Y quién lo protege Airbnb entonces? Bueno, hay un acuerdo secreto firmado por el gobierno de la ciudad. Un ex legislador, el ex legislador de Filipo, presentó un pedido de acceso a la información pública porque tenía la información que existía este acuerdo. Y la ciudad terminó reconociendo que efectivamente había firmado un acuerdo con cláusulas secretas con Airbnb en el 2019 donde se obtiene de iniciar acciones legales y de controlarlo. Hay una nota en Página 12 que salió. O sea, lo que hay es una falta de voluntad de meterse en el tema porque cuando te metes en este tema tenés un costo. No metiéndote tiene el costo la gente, pero acá hay una falta de liderazgo político de parte de las autoridades de la ciudad que a diferencia de lo que pasa en otras capitales del mundo, se están haciendo los onzos olímpicamente, Mariana. Ahora, lo que me preocupa, Leandro, es que ayer, por ejemplo, te cuento, vinieron Paula Penaca y también vino Alejandro Cacace. Sí, lo vi. Que a mí me resultó sumamente interesante porque los dos con posturas contrapuestas me resultó interesante, me quedó claro todo, son dos proyectos. La verdad que son dos proyectos, te tengo que decir, o tres años o dos años y el índice casa propia o el acuerdo entre partes, yo te diría que el problema es el índice. Para mí el verdadero problema de fondo es, pónganse de acuerdo en cuál va a ser el índice porque si vos lo dejas en la libertad del propietario y el inquilino, ¿quién va a tener más poder? El propietario. Porque yo soy dueña de esta copa y yo te voy a decir, Leandro, ¿vos la querés? Mirá, esta copa vale 20 y vos me decís, no, pero tengo 15 para pagar. Si no hay, pagás cualquier cosa, ¿qué es lo que le pasa a tu amiga? Bueno, esto es lo que yo digo. Ahora, lo que me preocupa de lo que pasó ayer, acá en el estudio, que fue interesante y todo, es que el martes cuando lo tengan que ir al recinto a probar, va a estar trabado y no va a salir. Probablemente. A mí también me preocupa. ¿Y cómo salimos de esto? Te pregunto yo, como candidato, ¿cómo salimos de esto? Al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Y porque, a ver, no es lo mismo la realidad de la Ciudad de Buenos Aires que la realidad de Junín, la de Minamar o la de cualquier pueblo del interior de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Tal cual dijo Sergio Massa, esto requiere que además haya leyes locales de cada una de las legislaturas provinciales porque son realidades muy distintas. La Ciudad de Buenos Aires tiene una realidad muy particular que es muy diferente a la de la mayoría de la ciudad del resto del país. Es obvio que la ley nacional puede ayudar, orientar un poco, pero no va a resolver el problema de la ciudad. La ciudad tiene que tener políticas propias como tienen todas las capitales del mundo. Todas las capitales. A ver, ¿qué hay que hacer? Vos tenés 300.000 departamentos vacíos, 250, 300.000... ¿En serio? ¿Hoy hay entre 250 y 300.000 departamentos vacíos en la ciudad? Tenés más o menos la misma cantidad de gente, un poquito más, viviendo en villas. Incluiste lo del Bajo, ¿no? Lo del Bajo Porteño, que son las oficinas ociosas que quedaron de la pandemia. Ahí tenés 200.000 metros cuadrados vacíos. A ver, las ciudades en el mundo después de la pandemia están pensando este problema, porque más, María, hay un problema gigante acá. En todo el mundo los salarios quedan muy bajos y los precios de las propiedades son muy altos. Entonces, para la mayoría de los pibes es imposible comprar. Es un problema general en todo el mundo. Y también los alquileres son muy altos. En Europa los chicos se juntan de 3 a 4, aunque no sean pareja, como amigos, para alquilarse un departamento y poder estudiar. Esta es la realidad en el mundo hoy. Ahora, la mayoría de las capitales, como la de Buenos Aires, tienen políticas muy activas y muy concretas. La reconversión del microcentro es clave. Hoy estamos gastando 20.000 millones de pesos para reconvertir viejas oficinas del microcentro en departamentos de lujo y departamentos para Airbnb, que no les significa ningún tipo de beneficio a la gente. Realmente, nosotros decíamos, ese proyecto de ley, que fue un proyecto de ley que presentamos nosotros, que modificaron en la legislatura, donde le sacaron la cláusula de la condicionalidad, termina favoreciendo a que los que son millonarios hagan mucho dinero y termina desentendiéndose del problema más importante que tienen los porteños y las porteñas, que es la falta de oferta de alquilar. Lo que nosotros decíamos es, si le vamos a dar un crédito fiscal a un particular para que transforme esa oficina en un departamento, que se comprometa a meter los seis años en un régimen especial de alquiler. Yo pensé que a veces me... ¿Se entiende? Porque es una locura, ¿eh? Estamos subsidiando a gente para que haga el Banco Torkins. A gente con dinero. ¿Vos te acordás del Banco Torkins que estaba ahí en el microcentro? Es un edificio precioso. Casi 20 años vacío. Bueno, se acogió este sistema y ahora vos entrás a la página de la desarrolladora inmobiliaria y te dice que aprovechando este crédito fiscal de la ciudad, van a ser un edificio de lujo. ¿A quién le sirve eso? ¿Entendés? Si vos tenés 20.000 palos y los vas a poner para una política de vivienda, que sea a condición de que esos departamentos que van a modificar se ofrezcan a las personas comunes. Mira, en algún momento cuando hice este cuestionamiento, lo que me decían es, bueno, pero es la capital de la República Argentina y la ciudad capital en América Latina, mejor evaluada, ponderada, con mejor calidad de vida y que vos, para vivir en la ciudad, tenés que pagar más caro. Como pasa en Madrid, que los jóvenes comparten un piso y tienen que vivir tres, cuatro jóvenes en un departamento que alquilan. Como que esto es lo que tiene que pasar, que está pasando en el mundo. Que vivir en la ciudad sea caro. Yo digo, si espero que no sea excluyente. Eso es lo que yo digo. Sobre todo para un laburante que tenga que estar en la diaria más cerca de su lugar de trabajo, porque por costos no pueda solventar Mariana, ¿y las familias que tienen hijos? Yo le pregunto a la gente que está en casa, pongámonos un minuto en la cabeza de una pareja que tiene dos chicos en edad escolar y que no consigue renovar el contrato de alquiler y que se tiene que mudar. ¿Qué hace con los pibes? Los tiene que cambiar de colegio. Es una tragedia esto, ¿viste? Realmente, o sea, y te digo, o sea, a ver, no es que hay una medida que lo va a resolver. No es que mañana sale la ley de alquileres y se resuelve. Es que hay que combinar un conjunto de instrumentos. Yo lo vengo estudiando hace un año y medio. Lo vengo estudiando hace un año y medio. El lunes voy a hacer un vivo de Instagram con la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ada Colau fue dos veces alcaldesa de Barcelona y surgió como alcaldesa por fuera de los partidos tradicionales, porque era la representante del movimiento de inquilinos. Mismo problema en Barcelona. No se podía alquilar, bueno, y empezaron a desarrollar un montón de políticas públicas para favorecer esto, porque si no lo que se genera es una expulsión, se llama gentrificación. Está estudiado esto. Acá lo que hay que tener es sensibilidad, una condición humana, ponerse a laburar, hablar con todos los sectores. Si vas a poner 20 mil millones de pesos para reconvertir al microcentro, que pongan esos departamentos en seis años en un régimen especial de alquileres. Bajá impuestos para que esos departamentos que están ociosos, ¿viste?, puedan ofertarse. Trabajá de manera inteligente para tratar de estimular la vivienda. Hoy lo que se... Termino con esto. Mari, pensá esto. Desde 1960 la ciudad de Buenos Aires está clavada en 3 millones de habitantes. Sí, claro. No crece. Sin embargo... No, envejece, al contrario. Sí, pero no crece la cantidad. Pero sin embargo se construye mucho. Sí. En los últimos 10 años se construyeron 11 millones de metros cuadrados. ¿Para qué construyeron eso? Si hay más gente en Villa, el 40% está alquilando hoy, aumentó la inquilinización, más gente en situación de calle y más departamento vacío. Y para, no te quiero achacar esto que voy a comentar, porque vos estás a candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero el desplazamiento de gente de la ciudad, que no fue solo para mejorar su calidad de vida yéndose al country. Hubo gente que se fue de la ciudad de Buenos Aires porque ya le era muy caro alquilar y decidió alquilar con Urbano. Porque él era más accesible y buscaba un tren cerca, una línea de colectivos directa que lo trajera a Capital a su lugar de trabajo. Sí. Ahora resulta que también con Urbano está viviendo una explosión. Se tiran abajo casas históricas, grandes y demás, para hacer edificios. Y son todos edificios, también alta gama, que son imposibles para alquilar. Entonces la expulsión, te digo, porque yo vivo en el Corredor Oeste del Conurbano, y lo veo. Y lo que veo es que esa gente que venía de Capital, de estos edificios, que ya no los puede pagar y se fue al primer, segundo cordón del Conurbano, ahora tiene que irse cada vez más lejos o buscar alguna alternativa de home office o de cambio laboral para no gastar tanto. Tal cual. Y bueno, cuando nosotros hablamos del código urbanístico... Hay toda una implosión que hay en lo que es el esquema de vivienda, trabajo, movilidad. Me parece que no lo estamos viendo de manera integral. A mí, francamente, este tema me aburría. Cada vez que me vinieron y me hablaban del déficit habitacional, yo lo notaba como algo muy lejano. Te digo, cuatro o cinco años atrás. Un día vino un compañero y me dice, no, para empezar a prestarle atención, porque hace diez años que cambió el paradigma de construcción en la ciudad y va a explotar en los próximos años. O sea, ya se veía venir esto. Porque en la ciudad de Buenos Aires se construyó, no para la vivienda, sino para reserva de valor. Claro. ¿Qué pasa? Como hay un problema, obviamente, inflacionario, mucha gente, y que se quería hacer de dólares y tenía pesos, terminó utilizando los ladrillos como si esto fuese un banco. Entonces construían con el interés de no tenerlos vacíos, sino de reservar valor. No estaba pensada la construcción para la vivienda de las familias comunes o de las personas comunes, sino para tener una reserva de valor. Que haya un punto, a ver, en todas las ciudades del mundo pasa esto, que esto suceda a mí no me parece mal. Lo que me pareció mal fue el descontrol y cuando el Estado favoreció esto. Mariana, vendieron tierra pública para hacer este tipo de proyectos. Vendieron, y cuando te digo vendieron, es literal, excepciones al código de planeamiento. ¿Qué zonas? Estas de acá. ¿Dónde está el canal? Palermo, Coglan, Devoto, Núñez. Núñez explotó. Vendieron leyes que son excepciones al código para poder hacer edificios en más altura y avanzando sobre los pulmones de manzana, para poder generar este tipo de proyectos que tienen como finalidad utilizar los ladrillos como reserva de valor. Entonces, el problema es cuando el Estado, en lugar de regularlo, favorece este tipo de negocios. Favorece. Vendieron tierra pública para hacer edificios de Airbnb. El parque de la innovación, el ex tiro federal, que decían que iba a ser la Silicon Valley porteña, que se yo, terminaron haciendo un business económico de los amigos del poder. Portland, Irsa, las grandes empresas constructoras que son amigos de los funcionarios del PRO. Esta es la realidad. Entonces, se produjo esto deliberadamente. A mí me costó entenderlo. Yo sé que por ahí la gente que está en casa le parece demasiado complejo. El vecino de Núñez... Nosotros hemos ido a cubrir en Núñez un edificio que estaban desesperados porque empezaban a tener resquebrajada la estructura. Las torres de Ribeños. Las torres de Ribeños. Porque a la vuelta estaban demoliendo y construyendo y estaban rompiendo todo porque ya no daba el suelo para sostener. También fui. Entonces, digo, además de casas y de edificios, digo, los vecinos, con esto te quiero decir, que los vecinos esto lo saben, aparte ven que hay torres, que hay construcciones, y dicen, ¿quién va a vivir ahí? ¿Quién puede pagar por vivir ahí? Porque son hechos con Zoom. Digo, hay gente que tiene recursos en la Argentina, pero no toda para ocupar semejantes edificios. Digo, ¿qué va a pasar con todas esas construcciones? Mariana, Costa Salguero. Más con esta situación económica. Costa Salguero. Bueno, ¿te acordás que hubo una discusión que hacemos con Costa Salguero? Si un parque público o un emprendimiento inmobiliario. El proyecto que tenía el gobierno de la ciudad era hacer edificios de 9.000 dólares el metro cuadrado. O sea, esos que están parados por la justicia, porque si no era por la justicia avanzaban con esa construcción. Más allá del problema ambiental, todo lo que significa construir una pared frente al río, en términos de lo que es el impacto sobre la temperatura, genera un montón de problemas. El proyecto contaba con el Ipuerto. Ahora, ¿a vos te parece que tengan que vender tierra pública para hacer eso? Insisto con esto, si vos sos un particular, compraste un terreno y no le pedís nada al Estado y querés hacer lo que se te cante, me parece fantástico. Pero si le pedís al Estado... Tal cual. Y lo último. Sí, se requiere la seguridad. Y esto no solamente impacta sobre los propietarios que ven una torre sorpresa al lado de su casa a la mañana, a la noche, sino también en el mercado de alquileres. Esto es lo que estoy diciendo. Totalmente. Se distorsionó todo. El otro de los temas de la ciudad es tema de seguridad. Sí. Pero que el problema que se está planteando es esto del robo de cercanía, el robo diario que es del celular, o vienen y te piden porque es para consumo, digo, no pasa en el conurbano, pasa en la ciudad también, que vienen para consumir todo el tiempo y es el robo en el cual dame lo que tenés, van, se compra la droga, vuelven a salir cuando se les pasa el efecto. Digo, ¿cómo podés lograr un plan de seguridad para la ciudad de Buenos Aires? Si hoy la ciudad, la verdad, tiene una policía de la ciudad bien dotada, bien equipada, digo, así como se hace cuestionamientos al gobierno, digo, vos tenés una policía mejor formada, si querés, mejor paga, que mejor provincia, pero ¿cómo hacés para hacerla más eficiente y evitar este tipo de delitos? Y mira, primero, Palermo, que es donde está el canal también, está explotado. El día que lo mataron a Barbieri, fue una conmoción. El día siguiente apuñalaron a una persona también en Palermo, acá en la estación de tren. Y cuatro días después apareció un cadáver en los lagos de Palermo, Mariana. ¿Alguno me puede explicar qué está pasando acá? Las cámaras de seguridad, ¿qué pasa? ¿No funcionan? Yo sé que uno de los problemas es que las cámaras sirven solamente como prueba en los juicios, porque no hay gente mirando ni programas predictivos, que es lo que hacen muchas ciudades del mundo. En un barrio como Palermo, que tenés tanto turismo, que debe ser uno de los barrios más inseguros, mayor índice de robos y hurtos, no tanto homicidio, pero sí mucho robo y hurto por todo el movimiento económico y la actividad que hay acá. Acá tenés que tener un centro de monitoreo que esté con personas de carne y hueso, no policía, sino civiles preparados, haciendo una suerte de patrullaje virtual. Ahora, ¿por qué no sucede? Preguntar a la gente cómo se llama el ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a ver si lo sabe. Si en los últimos seis años tuvimos... Se cambiaron. En los últimos cinco años tuvimos cinco ministros de seguridad y en el último año tuvimos tres ministros de seguridad. No se puede así. Quiero aprovechar, no sé si Martín o Fernando quieren... Martín, dale, dale primero. Leandro, hay otro tema que es muy importante en la ciudad, que fue una gran promesa que tuvo el macrismo que incumplió y que quedó frenada, que tiene que ver con el subte. Aquella frase de 10 kilómetros de subte. Jorge Macri hace unos días en este canal dijo que hoy hacer subtes es muy caro y con la situación económica que hay en la Argentina eso no se puede hacer. Te quiero preguntar qué opinas respecto a eso y cuáles son las políticas vinculadas al tránsito. Que sí, que es caro hacer subte y que hay que hacerlo igual. Es precio internacional 100 millones de dólares el kilómetro. Es caro. No se puede pagar en un ejercicio, hay que sacar un crédito. Esos son los bonos verdes. Ahora te digo a lo que se olvidó Jorge Macri de decir. El subte lo maneja una empresa que se mova, privada, del grupo Rogio. Pero también hay una segunda empresa de la ciudad que se llama Base que tiene 400 empleados que tiene un fondo para expandir el subte y que hace muchos años que no licita un kilómetro. Entonces muchachos le están tomando el pelo a la gente. Nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura para fortalecer el fondo que ya existe para expandir el subte colocando estos bonos. Hoy hay un montón de impuestos que van a la expansión del subte hace muchos años y que van a financiar esta empresa que no expande el subte. ¿Y qué hacen? Que lo expliquen ellos qué hacen. No sé qué hacen. ¿Tiene que seguir EMOBA? ¿Tiene que seguir un servicio tercerizado y no ocuparse de base? A mí me parece que por lo menos habría que investigar seriamente estas concesiones como tantas otras. Ahora en materia... Dice que el Estado Nacional también tiene EMOBA con el tren Urquiza que es el último que le quedó. A mí me parece que el grupo Rogio no tendría que operar nada porque fue uno de los grupos que se presentó a la justicia para decir que había coineado funcionarios. Entonces, si vos te asumís como corrupto afuera del régimen... Sí, pero termino con el tema de la expansión. No se puede hacer 10 kilómetros de subte por año como prometió Macri cuando era jefe de gobierno. Realmente es imposible. Pero hacer 32 kilómetros en 10 años sí es posible. Nosotros hicimos un estudio que nos permite suponer que 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio por año es algo razonable en una ciudad como Buenos Aires porque Santiago de Chile duplicó su red de subte que es la mitad de chiquita que es Buenos Aires y tiene una red de subterráneos el doble de lo que tiene la ciudad de Buenos Aires. No estoy hablando de Nueva York. Estoy hablando de Santiago de Chile. Mendoza acaba de colocar un bono verde para hacer el tranvía la ciudad de Mendoza. Bueno, ¿cómo no podemos hacer nosotros subte? A ver, Fer. Sí, perdóname. Hay una cuestión con respecto al Metrobús que a mí siempre me preocupó el tema del Metrobús. Me pareció un hallazgo cómo funcionó en la Argentina. Me parece que es una cosa que se hizo bien. Pero la velocidad es la que van los colectivos. Y el otro día hubo una persona, una señora muerta en Saavedra, otros coches. Es necesario que vayan a ese nivel. Yo me he subido porque me tocó ir en una época a la radio y digo, bueno, voy a ir con colectivo y cuando iba que tenía que ir de espalda al chofer y frenaban de golpe. Había mujeres de 80, 85 años que yo veía que iban a agarrar. Es necesario semejante nivel de velocidad y que no le ponen porque pasan a veces en amarillo y anaranjado pasan. Digo, eso, ¿qué necesidad tiene? Una ciudad es violenta. Hay un código de tránsito. Pero no se cumple nada. Es que nadie sabe quién está gobernando la ciudad. Y yo sé que la gente por ahí, la que no vive en Buenos Aires tiene, porque este es un canal que se ve en todo el país, dice, no, Buenos Aires comparado con el resto Yo vengo de Santiago del Estero pero yo vengo y lo conté al aire y se ve y este canal se ve y se ve y presta la atención a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires también, como ejemplo. Por eso le digo a la gente que es del interior, en realidad la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo que es como tierra de nadie. Yo siempre pongo de ejemplo este canal que fue a comprar droga con una cámara de televisión prendida y un micrófono prendido en directo y se la vendieron. Ahora, fíjense que delirio porque la gente que vino a quejarse al canal fue porque fue a la justicia y a la policía y no le dieron pelota. Por eso vinieron a América a este canal y este canal fue con una cámara y le vendieron droga. Ahora, el allanamiento fue 24 horas después. ¡24 horas después! Los tipos tenían la droga ahí, la habrán tirado por el inodoro. Es realmente insólito lo que pasa en esta ciudad. ¿Me esperás un segundo? Porque lo tengo a Fabián Medina que es un genio que siempre nos espera. Fabián, quiero una última apreciación tuya mirando un poco todo este contexto que estamos hablando de la ciudad y de lo que hoy hablamos y mucho de estos operativos de AFIP. Primero confirmame si siguen. y van a seguir porque todavía faltan algunos operadores de bolsa que están siendo investigados. No solamente bancos, agentes de bolsa, sino que va a seguir siendo el tema de unos días más. Y un dato, habría que reverir, un dato básico. Lo que habla de los bonos verdes, le da por qué razón. Hay que hacer, tenemos mecanismos de desarrollo limpio, tenemos 50 como país, y Brasil tiene 250. Son fondos que no son reintegrables, no es un préstamo para un objetivo muy directo. Y se puede hacer. Tal cual. Además, tendrías que revisar los valores de la cuadra de Vicente y la cuadra de Metrogus. Me parece que estaban un poquito inflados. Ahí estamos. Lo vemos. Fabián, gracias como siempre a la gentileza de haberte quedado, que sabes que es valioso tus aportes. Un beso grande. Gracias, Mariana. Un beso. Un saludo, Leandro. Bueno, spot de campaña. Súchame, último. Me pareció creativo. Están muy apuntados. Claro, es muy estética a Bizarrap. El toro este, ¿eh? El toro este. Vamos a poner un poquito. Este es tu último spot de campaña. Tiene vida propia el toro, ¿eh? Sí, no, sí, no, se nota. Tiene panza el toro. No tengo pensado quedarme acá tirado y no tengo planeado ¿No tiene más vas a cantar para hacerlo? No. ¿De que está abajo sos vos? No. Mi hija me preguntó lo mismo. Ah, te encontró si la vos. Que Santoro llegue al balotar y no tengo pensado votar recién llegados y no he remarcado que Jesús siga olvidado y no no me pida que no vuelva a intentar que Santoro ganen el balotar que Santoro ganen el balotar Santoro. No sé, eso es la gente de la campaña. Mirá, nuestro mensaje, claro, nuestro mensaje es un mensaje humanista y yo creo que los pibes y las pibas tienen que reaccionar, Mariana. Hay una derecha fanática que está creciendo a nivel mundial y acá en la Argentina también que tiene un discurso antifeminista, antiecológico, super egoísta, hipermercantilizado. Yo sé que mucha gente joven no mira ya televisión, pero a los padres que están o a los hermanos que están en casa... pero ¿sabés qué miran? Te voy a decir una cosa. El mensaje... El recorte este, cuando se hace por recortes, este programa, te digo, tiene la viralización de momentos de entrevistas, este momento, te digo, se recorta, se ve y se viraliza. Bueno, yo en el debate de alquiler te vi en el celular hoy en la mañana. Claro. No, obvio, pedirles que reaccionen, porque yo sé que la democracia está en deuda con todos y con la gente joven está muy en deuda, hay muchos pibes que se van del país, muchas madres y padres que están desesperados porque se le van los pibes. Sí. Pero hay que pelearla acá, ¿viste? Yo creo, de verdad, en un modelo de ciudad y en un modelo de sociedad humana y creo que es posible hacerlo. Tal cual. Gracias por haber venido, interesante la charla. Bueno, quedan 16 días de campaña. Vamos a pelearla. Como dice, ¿qué es el toro este? Sí, este es otro del alquiler. Santoro al balotaje. ¿Qué toro este? Sí, ahí está. Este es el que decís que rompe los contratos en la ley. Yo no tengo, con este toro no tengo. Apoya a la calle.